La Universidad Pedagógica Nacional invita a la Asamblea Nacional de Egresados a realizarse el sábado 20 de noviembre de 2021, entre las 9 de la mañana y las 4.30 de la tarde en el Auditorio Multipropósito, ubicado en las instalaciones de la calle 72 número 1186, en la que se elegirán a los representantes de egresados ante el Consejo Superior, los consejos de las facultades y de los departamentos para el periodo 2021-2023. La inscripción de fórmulas de aspirantes para postularse como candidatos en la Asamblea Nacional de Egresados se realizará enviando un mensaje desde la cuenta de correo electrónico institucional UPN a la siguiente cuenta de correo electrónico. Gobierno rayita al piso universitario arroba pedagógica.edu.co desde las 8 de la mañana del 28 de septiembre hasta las 4 de la tarde del 25 de octubre de 2021. Los requisitos y el procedimiento de inscripción pueden consultarse en los artículos 4 y 6 de la Resolución Rectoral 0703 de 2021. Las fórmulas de aspirantes habilitadas deberán realizar personalmente su postulación en la Asamblea en el horario establecido en el orden del día, el cual será publicado en la página web de la Universidad www.pedagogica.edu.co en el sitio la Universidad, Elecciones y Designaciones, Vigencia 2021, Asamblea Nacional para la Elección de Representantes de Egresados 2021-2023. Se recomienda no traer mascotas ni acompañantes. La entrada se realizará por la portería ubicada en la Carrera 13, número 7220. Casa Ciudad de Egresados 2018